En la que es Sabiduría Maya Solkin Un camino de autoconocimiento Domingo 3 de noviembre del 2019 Tenemos el día del mago planetario Lajun Ish El quino día número 114 Casi finalizamos un día más La secuencia de portales de activación La energía es más intensa Mantener nuestra paz, nuestra armonía El mago Ish Glifomaya número 14 Se relaciona en la cosmovisión Maya Con los chamanes Las chamanas El jaguar que ve en la oscuridad Es esa energía Son esos seres Que Han despertado de este Maya De esta ilusión Un buen día para ser receptivos Un buen día para ser atemporales El único momento es el aquí y ahora Vivir con integridad El mago es una de sus características principales La integridad Hacer lo que decimos que vamos a hacer Se puede confiar en nosotros Se puede confiar en ti Las personas confían en ti O desconfían Mejor ni te preguntan Porque saben que vas a hacer algo diferente Que dices que si pero no lo haces No se Pero en este día Vivir con integridad Aspectado en sombra Podemos perdernos en el ego Buscar el poder El reconocimiento Sentirnos especiales El tonal número 10 Numerología Maya Las dos barras Es la vibración Para perfeccionar De la manifestación Siempre podemos mejorar Lo que hacemos Y también ¿Te gusta lo que estás manifestando En tu vida? Si es así Sigue haciendo lo mismo De otra manera Toma diferentes decisiones Nos guía El viento Ic Clifo Maya Número 2 El viento Ic Es el aliento divino Uno lo respiramos Y otros lo exhalamos Cuando el aliento Se une A la vibración Nacen las palabras Nos guía La comunicación Pensar bien Antes de hablar Especialmente Con el mago Porque la varita mágica El bastón de mando De un mago Es el poder De la palabra El viento También nos invita A prestar atención A nuestra dualidad Somos duales La mayoría No reconocemos Las sombras Las sombras Encierran El mayor potencial De luz El kin El kin Análogo Es la serpiente Chichán Clifo Maya Número 5 La serpiente Se relaciona Al cuerpo físico A la energía sexual El aliado Es el cuerpo Somos seres espirituales Teniendo una experiencia física Prestar atención Al cuerpo físico Especialmente En la trecena Maya O onda encantada De la serpiente El cuerpo Nos habla Ese malestar Nos manda señales También aprender A responder A las situaciones Conscientemente En vez de reaccionar Podemos en sombra Reaccionar A las situaciones El kin oculto El poder oculto Es el poder De la mano Manic La mano Nos invita Clifo Maya Número 7 Es mi glifo Mi sello Y la mano Es la sanación Perfecto día Para sanar El cuerpo físico Y también Sanar heridas Del pasado Todo lo que Hemos vivido Tenía que ser así Nos ha ayudado A ser quienes somos La mano Se relaciona También A las herramientas Espirituales Estos videos Lecturas Cristales Personalmente Ahorita acabo De encontrar En mis herramientas Este Este abriguito Que Que tengo Ya de hace tiempo Cocopeli Si lo conocen Y bueno Es de lana Maravilloso Y en una caja Que tenía Unas cajas Buscando Unas cosas Apareció Y bueno A utilizarlo Verdad Lo tenía ahí Y Y agradezco Y el Quinantipo Da el reto El desafío Del día Es el desafío De La semilla Can El glifo Maya Número 4 Representado Por el grano De maíz En la cosmovisión Maya Alimento Sagrado Mesoamericano Y una semilla Es consciente De su potencial Busca un terreno Fértil Para romper Esas cáscaras Que la limitan Y realmente Llegar a ser Lo que es Y el reto Es Aprender a tomar Riesgos Porque La semilla Podemos permanecer Como semilla Si nos cuesta La semilla Nos recuerda Que el mayor Riesgo En la vida Es el de no tomar Algún riesgo Permanecer Como una semilla Que no rompe Esas cáscaras Que se limita Evitar Ser tan Estructurados Metódicos Rutinarios Transitando El castillo Azul Oeste Del quemar Que es De la transformación Y del cambio Y transitando El año Del mago Magnético Nuevamente El mago En año Mago Y vivir Con integridad La magia De la vida La vemos En el momento Presente En el aquí Y ahora Es el único Momento Estar en el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación Y transitando La trecena Maya O onda De la serpiente Ya casi La finalizamos Bueno nos faltan Todavía Tres días Más Pero la serpiente Con este tono Once Con este tono Diez Perfeccionamos Para alcanzar El propósito Que nos marca La serpiente Estos trece días Que es elevar Nuestra fuerza Vital Canalizarla Prestar atención A esa energía Sexual No Confundir Amor Con sexo Prestar atención Al cuerpo Físico El cuerpo Habla Regenerarnos También pasar Tiempo a solas Para mudar Nuestra piel Responder A las situaciones Más conscientemente En vez de Reaccionar Inconscientemente Y lo hacemos Con la energía Del mago Viviendo con Integridad Reconocer Esa dualidad Y Siendo receptivos Si te interesa Conocer Más acerca De ti Tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta De gran ayuda Mejora tu vida Conoce La tendencia En tu dualidad Conoce Tus dones Tus desafíos Archivo PDF Más de 70 Páginas Con información Valiosísima Años de Investigación Literalmente Y una lectura Como esta 35 minutos Ha ayudado A cientos De personas En verdad Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma La mayoría De la gente Prefiere Invertir el dinero En ropa Comida Cosas Que te dan Así Como que Sientes Una felicidad Un placer Pero invierte En ti Lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia Si te interesa O conocer Acerca De tu kin Cómo sacarlo Con tu fecha De nacimiento Conoce Las características Descripción Del sello Del tono Visita Factormaya.com O si te interesa Alguno de los servicios Que se ofrece Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino In La Cash Despídete Diles In La Cash In La Cash